Yo te uso, yo te uso Hay una gran diferencia entre el país o la iglesia que busca a Dios Y el país o la iglesia que no le busca Hay una gran diferencia entre el hombre que busca a Dios Y el que no le busca La diferencia muchas veces no se ve a corto plazo Pero a largo plazo será evidente Todo el que busca a Dios en su vida será hallado por Dios Y cuando Dios y usted lo sabe ha hallado a alguien Nunca lo ha dejado igual A todo el que Dios consigue en su camino lo bendice Lo cambia, lo sana, lo transforma, lo prospera, lo ayuda, lo levanta Lo protege Cuantos quieren ser hallados por Dios Pero a Él le gusta que tú le busques Dios no es diferente a mí Digo en esa área de paternal Él es mejor que yo en el área paternal Y si yo lo hago a propósito Yo lo confieso, yo lo hago a propósito No le digo que sí a mi hija Solamente para arrancarle más besos y abrazos ¿Por qué no creer y pensar que Dios hace lo mismo conmigo? Porque Él me ama y quiere estar conmigo Y desea que yo le busque Entonces no me dice ya te voy a dar el milagro Sino que me dice déjame pensarlo Y tú al otro día estás ahí Señor Y el otro día otra vez Señor Y tú dirás pero bueno ¿Por qué Dios me hace eso? No, Dios te ama Y lo único que quiere es estar contigo No seas interesado amado No solamente le busques porque te da algo Porque si solamente le buscas para que te dé algo Te va a tardar más tiempo responderte Preocúpese cuando este mundo lo ama Lo ama, lo ama Preocúpese ¿Qué dijo Jesús? Si usted lee su Biblia El mundo os aborrecerá Yo no estoy tampoco diciendo Que usted tiene que caerle mal a todo el mundo Pero hay realidades del que busca a Dios Y déjeme decirle algo Yo busco a Dios y punto Yo asumo que cuando yo busco a Dios No todo va a salir bien No todo va a estar bien en el momento Pero todo va a salir bien al final Cuando yo busco a Dios No estoy pensando yo busco a Dios para que me amen No, no Yo busco a Dios para que Él me ame Cuando yo busco a Dios Yo sé que Él y yo somos mayoría Que busca a Dios siempre tiene un gigante dentro Y por eso no teme lo que el hombre pueda hacerle Todo el mundo sabe que hay un Dios Pero no todo el mundo tiene un Padre ¿Alguien entendió eso? Aleluya Cualquiera De saber que yo no estoy orando a un ser desconocido Sino a alguien que está a mi favor en el cielo Y es tan cercano a mí como mi papá es a mí ¿Alguien entiende eso? Aleluya Y empieza en el capítulo 64 Isaías diciendo Oh Diga oh Si rompieses los cielos ¿Qué pasa cuando yo busco a Dios? ¿Qué pasa cuando yo busco a Dios? Los cielos Se abren Y después que se abren Él desciende Y después que Él desciende Él se siente Y después que Él se siente Lo que parece gigantes problemas Gigantes deudas Gigantes enfermedades Se escurren delante de Él Se derriten ¿Alguien está de acuerdo conmigo? En esta mañana Aleluya Cuando yo busco a Dios Él derrite mis deudas Delante de su presencia Él derrite la enfermedad Él derrite el pecado El pecado no se va El pecado se escurre ¿Alguien está de acuerdo aquí? Aleluya Y va a inundar tu casa Va a inundar tu cuenta bancaria Va a inundar tu corazón Va a inundar tu alma Va a inundar a este país De alegría De salvación De justificación Oh de redención Queremos que el cielo se rompa ¿Cuánto quieren que el cielo se rompa? Aleluya Busquemos a Dios entonces Aquí hay gente Clamando al cielo Y cuando la gente Busca a Dios El cielo se rompe Y cuando el cielo se rompe Todo lo demás se escurre ¿Alguien cree eso conmigo? Aleluya Ese problema se va a escurrir Se va a escurrir Esa deuda se va a escurrir Esa enfermedad se va a escurrir Se va a escurrir Aleluya Dios desciende Cuando Dios desciende Se para frente a ti Y le dice a la deuda ¿Qué? ¿Qué? A la enfermedad ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Problema? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué hacen los problemas? Se escurren Se escurren Salen por otras puertas Porque el Dios grande del cielo Mi papá Vino a mí Se paró a mí Frente a mí Y le dijo a todo lo que venía contra mí ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Lo que es con mi hijo Es conmigo Si se meten con mi hijo Se meten conmigo Y yo saco la cabeza por un lado Y le digo Si él es conmigo ¿Quién contra mí? ¡Hey! ¡Ja! La deuda me grita de lejos No podrás pagarme Y yo me asomo debajo de las piernas de mi papá Y digo Todo lo puedo en él Porque él me fortalece Cuando él viene a mí Yo me malentono Porque llegó mi papá ¿Cuántos creen eso? ¡Aleluya! ¡Ja! Diga que eso hermano Échale a tu papá ¡Ja! 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 Échale a tu papá ¡Ja! La deuda te molesta Te da un codazo Y tú estás ahí Pero de repente dice No hay un Dios como él Se parece mucho al verso 9 De segunda de Corintios capítulo 2 Dice cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni ha subido A corazón de hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman También Quien ama a Dios Quien busca a Dios Dios puede hacer cualquier cosa Hijo Yo dije Dios puede hacer cualquier cosa Cualquier cosa ¿Cómo yo lo sé? Sencillo 460 años De esclavitud y escasez 460 años 460 años Y de repente Un pueblo se levanta Y cree 24 horas después 24 horas después Egipto le paga 460 años De prestaciones Vacaciones Y antigüedad A Israel Con plata Y con oro Lo sacó Y no hubo enfermo En sus tribus En 24 horas Egipto Fue empobrecido E Israel Fue enriquecido 24 horas Son y fueron suficientes Para ver la mano De un padre A favor De sus hijos José Estaba en una cárcel Y 24 horas Después Está frente Al balcón En el pueblo Y el faraón Está poniendo Un anillo En su dedo Y una vestidura Real Y está diciendo Después de mí Este es el hombre Más importante Del reino De Egipto Y todo lo que Se haga en Egipto Se hará Según lo que Él diga 24 horas Antes estaba En una cárcel Y 24 horas Después Estaba en el palacio De faraón Dándole órdenes Aún Al faraón 24 horas Fueron suficiente O más que suficiente Y hoy te digo 24 horas Después que busques Y empieces A buscar a Dios A buscar a Dios Van a empezar A suceder Cosas maravillosas En tu vida Maravillosas Poderosas Oh Sobrenaturales Cosas que ojo No vio Ni oído O oyó Ni ha subido Corazón de hombre Son las que Dios Va a hacer 24 horas Después que tú Empieces a buscarle En espíritu Y en verdad Con toda pasión Como un hijo Busca a su papá Y óyeme bien Tus oídos espirituales Van a abrirse En los próximos días Vas a empezar A oír a Dios Claramente Oh Vas a empezar A sentir a Dios En tu corazón Abiertamente Tus lágrimas Van a volver A tus ojos Otra vez Y tu relación Con Dios Va a volver A levantarse En los próximos días